Amigos, familia, los partidos de fútbol, puro Texas. Pero el Texas de Michelle Vallejo es diferente, es puro radical. Vallejo no es como otros demócratas que conocemos. Apoya un proyecto de ley que acaba con los empleos de energía de Texas. Trabajó para una empresa que llama a los Estados Unidos ilegítimo y quiere desfinanciar a la policía. Michelle Vallejo, radicalmente diferente. NRCC es responsable por el contenido de este anuncio. NRCC es responsable por el contenido de la policía.